El Grand Hotel Palais Royal Cuentan con baño, minibad, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite con pantalla plana de alta definición. Algunas habitaciones incluyen un balcón con vistas a los monumentos de París. El Grand Hotel du Palais Royal sirve todos los días un desayuno bufé de estilo americano, que se puede tomar en una habitación bajo petición. ¡Suscríbete al canal!